Los trabajos de limpieza y desinfección de los diferentes sectores de la ciudad se cumplen por personal de la Alcaldía de Esmeraldas y Cuerpo de Bomberos, quienes de manera incansable siguen realizando esta labor a fin de ir disminuyendo el número de contagiados por el COVID-19. Esta vez el personal intervino en las zonas altas de la ciudad. En el barrio San Martín de Porres Alto, sus moradores felicitaron el trabajo de la Alcaldía, que desde el día uno de la emergencia sanitaria atiende a todos los barrios de la urbe esmeraldeña. El personal tanto de la Alcaldía de Esmeraldas como del Cuerpo de Bomberos en cada intervención llegan con un mensaje claro a los ciudadanos. Si todos unimos fuerzas, combatiremos el coronavirus. La Alcaldía de Esmeraldas extiende su mano, ahora usted extienda la suya. Quédate en casa. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.